Un ex policía mató a un delincuente durante una entradera en su casa de Ituzaingó. La esposa neutralizó a dos ladrones, facilitando que el hombre tomase el arma para defenderse. Los asaltantes eran tres y sorprendieron al dueño de casa cuando estaba ingresando a la vivienda. Su mujer escuchó gritos desde el interior, tomó un arma de fuego y decidió salir a ver qué pasaba. En el camino se encontró con uno de los delincuentes, lo apuntó y lo corrió hasta la vereda. Allí vio que otro de los ladrones le estaba por disparar a su esposo y ¿qué hizo? Se precipitó.